A veces la gente se extraña de verte feliz, a veces la gente pregunta que siempre tú tienes para vivir tan feliz. Es simple, es simple, simplemente así, es simple, es simple, simplemente como te voy a decir. Y yo soy como todo el mundo, tengo alegrías como todo el mundo, tengo penas como todo el mundo, como todo el mundo. Tengo ilusiones como todo el mundo, como todo el mundo, tengo pasiones como todo el mundo, como todo el mundo. Tengo defectos como todo el mundo, como todo el mundo, y hasta vicios tengo, muchos vicios como todo el mundo, como todo el mundo. Todo esto lo mezclo y produzco un limento, que lo tomo y me hace que sea feliz, que sea feliz. Todo esto lo mezclo y produzco un limento, que lo tomo y me hace ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Todo esto lo mezclo y produzco un lento, que lo tomo y produzco un lento, que lo tomo y produzco un lento.